Como ustedes saben perfectamente, el primer ministro, para él fue el segundo mandato que duró desde 2012, diciembre de 2012 hasta este mes, siete años y ocho meses. En lo económico, el primer ministro mantuvo una política denominada como Abenomics, que está compuesta por tres pilares. Uno es la política monetaria audaz, y otro es la consolidación fiscal, y luego la estrategia para el crecimiento. Yo creo que mantener una política a medio plazo es muy importante para lograr un crecimiento económico. Gracias.